Madre Madre, nunca me olvido de tus consejos y tus regaños Ellos me han forjado, sé amar la vida y sé del llanto Llevo de tus historias, de tus vivencias, las experiencias Para saber del rumbo, que yo eligiera sus consecuencias Madre, no ha sido en vano, tanto cansancio por lo andado Has dejado tu huella, por los caminos donde has vagado Por tus hijos dejaste, entre los surcos, tu vida y sangre Hoy en mi canto quiero gritarlo, que tú eres por siempre Mi orgullo más grande Nunca olvido tu risa, que alegraba a quien la oía Si algo nos afligía, cuando reías, el mal se iba Nunca olvido tu llanto, que al marcharme de ti un día Uso de manifiesto, tus sentimientos, tu alma dolida Madre, no ha sido en vano, tanto cansancio por lo andado Has dejado tu huella, por los caminos donde has vagado Por tus hijos dejaste, entre los surcos, tu vida y sangre Hoy en mi canto quiero gritarlo, que tú eres por siempre Mi orgullo más grande Madre, no ha sido en vano, tanto cansancio por lo andado Has dejado tu huella, por los caminos donde has vagado Por tus hijos dejaste, entre los surcos, tu vida y sangre Hoy en mi canto quiero gritarlo, que tú eres por siempre Mi orgullo más grande Mi orgullo más grande